Oh, 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 oh Oh, 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 oh conmigo pues como soy un hombre yo vengo decidido escucha palcerito lo que yo te traigo no hago papeles de malo porque tienes un caño y recuerda que un hermano guia tampoco te cuida pues si tu te descuidas el otro si te tira y si la bala te pega te quita dar la vida pues este rega ya que no pega mentira con flaminos otro lo digues jueguen vivo conmigo tengo un arma que es mi voz arbols y en mi estilo otro lo digues jueguen vivo conmigo pues como soy un hombre yo vengo decidido otro lo digues jueguen vivo conmigo tengo un arma que es mi voz arbols y en mi estilo otro lo digues jueguen vivo conmigo pues como soy un hombre yo vengo decidido si quieres ser mi amigo somos amigo y si quieres ser mi enemigo somos enemigos tu no te metes conmigo ni yo contigo pero si vienes con estilo rapido te ubico yo no uso un cañon tampoco un cuchillo pues mi lengua ya mas rapida que un castillo con flaminos otro lo digues jueguen vivo conmigo tengo un arma que es mi voz arbols y en mi estilo otro lo digues jueguen vivo conmigo pues como soy un hombre yo vengo decidido escucha baterito lo que yo te traigo no hagas papeles de malo porque tienes un caño recuerdo que un arma que es mi voz arbols y en mi estilo otro lo digues jueguen vivo conmigo pues como soy un hombre yo vengo decidido pues este reggae tanque no pega mentira con flaminos otro lo digues jueguen vivo conmigo tengo un arma que es mi voz arbols y en mi estilo otro lo digues jueguen vivo conmigo pues como soy un hombre yo vengo decidido si quieres ser mi amigo somos amigo y si quieres ser mi enemigo somos enemigo tu no te metes conmigo ni yo contigo pero si vienes con estilo rapido te ubico yo no uso un cañon tampoco un cuchillo pues mi lengua ya mas rapida que un castillo con flaminos otro lo digues jueguen vivo conmigo tengo un arma que es mi voz arbols y en mi estilo otro lo digues jueguen vivo conmigo pues como soy un hombre yo vengo decidido y que no me vean por la calle no me estén choteando porque como me trataron voy a tratarlos pues ahora estoy cantando y bien me estoy sintiendo big a dog de mi duda pa' no me estan creyéndolas otro lo digues jueguen vivo conmigo tengo un arma que es mi voz arbols y en mi estilo otro lo digues jueguen vivo conmigo pues como soy un hombre yo vengo decidido escucha paserito lo que yo te traigo no hagas papeles de malo porque tienes un cañon recuerda tu arma no guia tampoco te cuida pues si tu te descuidas el otro a ti te estira y si la bala te pega te quita dar la vida pues este reguera que no pega mentira conforme nosotros lo digues jueguen vivo conmigo tengo un arma que es mi voz arbols y en mi estilo otro lo digues jueguen vivo conmigo pues como soy un hombre yo vengo decidido es mi tamanho a mis amigos un hombre yo vengo a la izquierda y en mi estilo que quiero decir que lo voy a hacer haces